Y en la continuidad, como le dijimos, estamos con Antonio Bofatti, candidato a gobernador por el Frente de Lores. ¿Cómo le va? Muy bien, buena noche, un gusto. Bueno, a ver, hay varios tópicos que por lo menos uno cuando va a elegir quiere saber qué van a proponer los candidatos. Y en su caso, bueno, ustedes vienen de la gestión. ¿Qué queda para ofrecerle al electorado que ya los conoce, sabe cómo actúan? Bueno, defender lo que hemos hecho, que no es poco, haber garantizado derecho a equilibrar la provincia, que es bastante desigual. Y estoy hablando de salud, de educación, de agua potable, de obra de infraestructura de rutas, energías, edificios culturales, edificios para la justicia. En fin, todo esto que podemos mostrar si quiere la realidad solamente de esta ciudad capital. El Circunvalar, la autovía a Rafaela, perdón, de Santo Tomé a San Francisco, la Ruta 1, los tres edificios... ¿Se cumplió con el famoso acuerdo capital que se firmó en su momento? Se sobre cumplió, porque hubo más obras de las que se habían previsto. Desagües pluviales, en fin. Nosotros en la capital hemos sobre cumplido el acuerdo. Y en el resto de la provincia, porque hoy sabemos que Santa Fe y Rosario, si bien es casi más de la mitad de la base electoral, hay provincias desiguales, ¿no? Y entonces, por ahí un norte que exige más. ¿Cómo estuvo la provincia en la mirada puntual de un norte, digamos, que necesita muchas obras? Y mire, el viernes pasado se inauguró el acueducto Avellaneda, Reconquista y otras tantas ciudades allí de ese interior profundo, 6.000 millones de pesos. En pocos días se inaugura el hospital de Reconquista, el de 18.000 metros cuadrados, igual que el Iturraspre. 37 escuelas secundarias nuevas, en los dos departamentos del norte, sin contarnos de julio. Centro de Atención Primaria de la Salud, rutas. Digo, hemos desequilibrado positivamente al norte en el sentido de mayor inversión para hacerlo más igualitario que el resto de la provincia. Y el tema de la conectividad, que por ahí a veces las empresas dicen, está bien, yo no puedo radicarme en el norte porque no tengo interneo, me está faltando alguna obra de infraestructura que tiene que ver con la capacidad energética o gasoducto, por ejemplo, que es un tema que... Bueno, ha pasado el gasoducto del noroeste, hay que habilitarlo por parte de Nargaz. Además, está el tema también de las conectividades a las ciudades, donde muchas empezaron a hacer obras. El tema de conectividad de fibra óptica era un compromiso de nación. Nosotros creemos que hoy en cada campo hay que llegar con el tema de conectividad, en cada rinconcito de la provincia. Alguien puede hacer cualquier innovación utilizando tecnologías digitales. No, oye, a ver, yo lo he escuchado en su lanzamiento, usted va a apuntar a eso, a generar por lo menos la posibilidad de mayor trabajo o apoyar a las empresas para que se empiece a erradicar. O hay una empresa que se quiere instalar, qué sé yo, en Gato Colorado, que podría, digamos, de ahí a tomar, qué sé yo, 20 familias, que sería muchísimo para el lugar. No lo puede hacer porque por ahí no tiene la internet con la velocidad necesaria, no tiene por ahí la capacidad energética. Es decir, ustedes en esta gestión, si llegan a ser electos nuevamente, ¿van a apuntar a darle respuesta a la parte productiva? Cambiar la matriz productiva de la provincia de Santa Fe. Cambiarla. Ese es mi esquema de trabajo. ¿Y cómo sería? Con financiamiento del sector productivo. Nosotros en septiembre, si somos electos, vamos a poner 5.000 millones de pesos en el presupuesto del año que viene para subsidiar tasas a todo el sector productivo de la provincia, que presente proyectos, que aumenten la competitividad de las empresas, que aumenten el valor agregado y que generen trabajo. Hay una obsesión, va a ser mi obsesión de gobierno generar más competitividad de trabajo. Al sector empresariado actual, a los emprendedores que hay mucho, a la economía social, al turismo, a los bienes culturales. Nosotros tenemos que pensar lo que está ocurriendo en el mundo con las tecnologías que van avanzando y van desplazando gente, que se van quedando sin trabajo, cómo hacemos para contener a todo el mundo. Porque después, si no, estamos viendo las consecuencias. Miles de jóvenes que no estudian y trabajan, la consecuencia de la incertidumbre y del miedo a ese presente y ese futuro, la violencia, nos asusta la inseguridad y tiene que ver con estas cosas. Si alguien está trabajando, no está pensando en delinquir. Entonces, a veces creemos que la única solución es ir a atacar a esta persona en lugar de haberle dicho, bueno, qué posibilidad, qué expectativa de vida te estamos generando a vos. Bueno, a ver, estoy hablando de que hay que cambiar la matriz productiva. También hay que cambiar la matriz educativa, porque lo que se viene ahora en materia del conocimiento va a transformar y va a generar puestos de trabajo, que por ahí todavía hoy ni sabemos cómo son. La matriz productiva es llevar adelante el triángulo de Sábato. Sábato hablaba del Estado, el financiamiento al lado del sector productivo, los productores y los empresarios por otro lado, y el sector científico-tecnológico. ¿Sabe qué es lo más difícil de esto? Cambiar la mentalidad. Primero del propio Estado, que tiene que ser mucho más rápido y eficiente, mucho más ágil. Segundo, el sector productivo, porque el empresario viene con 30, 40, 50 años de una forma de trabajar. Y después el científico y el tecnólogo, que a veces están cerrados en el laboratorio y no están en contacto con el sector productivo. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr. Y no se logra en un gobierno. No se logra en un gobierno. Un gobierno puede plantar un mojón, pero esto son políticas de Estado. Santa Fe tiene que ir avanzando hacia eso. Si no, vamos a seguir haciendo más de lo mismo, mirando uno con otro, mirando la coyuntura nacional, si favorable o desfavorable. Nosotros podemos ser, no tengo la menor duda, la locomotora de un país que tiene que ir hacia otra nueva forma de producir. Ahora, supongamos, en este momento el Frente Progresista tiene varias vertientes de distintos pensamientos políticos, hasta hay patas peronistas. ¿Usted cree que hay que armar un gobierno con todas las diversidades de pensamiento? Si usted llega al gobierno, va a sumar, por ejemplo, en la función a peronistas o a otros partidos. Pero no tenga la menor duda que nos necesitamos todos. En primer lugar, porque la profundidad de la crisis en la que estamos, con una deuda de 277 mil millones de pesos, con esta confrontación que existe entre unos y otros, si no damos un ejemplo de un pacto, de un entendimiento, de una coalición que posibilite salir adelante con consensos, en el blanco y negro no nos va bien. En la guerra no se siembra trigo, esto es lo mismo. Sumemos las voluntades, las mejores voluntades de todos los partidos. Esto es lo que está precisando Argentina hace muchos años. No confrontar. ¿Usted coincide con lo que está haciendo Lichy de armar esta tercera opción? Totalmente. Yo vengo, soy presidente de mi partido, y hace tres años vengo pregando por encontrar una alternativa que no sea la grieta. En la grieta, mucho más allá que pueda tener parte razón una y parte razón otra, no hay posibilidad de entendimiento. Y cuando usted no tiene posibilidad de entendimiento, no va a lograr absolutamente nada. Ahora, volviendo a Santa Fe, una de las cuentas que por ahí le pide al Frente Progresista es haber puesto un poco más de firmeza en el tema del delito, de la delincuencia, de la inseguridad. ¿Qué tiene pensado ustedes como en esta nueva etapa de encarar eso para darle más tranquilidad al vecino? Tío, y vaya si lo hemos hecho, porque hemos enfrentado como ninguna otra provincia a las organizaciones delictivas más connotadas. Están presas. Se acordaron los jueces federales, o sea, los de la Nación, de hacer juicio por narcotráfico después de 18 años. Y hacía tres que estaban presos por delitos provinciales con la policía y con la justicia de la provincia de Santa Fe. Y vaya si pateamos el hormiguero, ¿no? Porque nos balearon la casa, balearon los centros de justicia cuando los condenaron, las moradas de jueces que habían sido parte del proceso judicial. Entonces, digo, en Santa Fe nosotros no transamos con el delito. Ahora, es una realidad emergente de consecuencia de un modelo con 34% de pobreza. Entonces, abordar esto con los planes, el plan abre, más educación, más educación, por eso insistimos tanto en escuelas. Pero, digo, esto es lo que nosotros tenemos que lograr. Insisto, vuelvo a lo anterior. Cambiar la matriz productiva significa darle esperanza a los jóvenes. Bien, pero volviendo al tema de la inseguridad, hay una policía, como toda institución, hay policías muy buenos. Y hay gente corrupta. Y hay gente corrupta. Bueno, yo digo, ahí, en ese punto, digamos, ¿cómo se logra cambiar esa mentalidad de policía de que tiene como única solución, digamos, hacerse rico a través de las valijas que recibe, del narcotráfico? Uno ha visto casos concretos. ¿Cómo se va a poder darle el respaldo al buen policía para que no tenga miedo de encarar, por ejemplo, la detención y que a veces terminan procesados ellos porque hicieron una detención y que le apretaron muy fuerte la mano y a veces, digamos, el delincuente termina saliendo por la otra puerta y queda separado de la fuerza de un policía? Es decir, ¿se le va a dar el apoyo político o respaldo político a la fuerza como para que actúe con tranquilidad, que se lleve adelante la ley y que no que a veces las juguetas jurídicas terminen perjudicándolo? No tenga la menor duda. Y por eso digo, fue la policía de Santa Fe y la justicia de Santa Fe la que puso esta organización expresa. Ahora, el respaldo total al buen policía, al mal policía hay más de 400 exonerados, 6.000 en disponibilidad, usar inteligencia para el control de la policía. Vivimos una sociedad estructuralmente corrupta, la picardía de todos, en la pequeña cosita, en el tránsito, en lo que fue. Nosotros tenemos que profundizar esto, más inteligencia y más articulación entre fuerzas federales, provinciales, los municipios. Esto no es un problema que se resuelve con varita mágica. Esto hay que actuar en forma conjunta, no se puede especular con este tema porque ese es un tema que nos aflige a todos. Y digo, aquel que dice que tiene la respuesta, en primer lugar, irresponsable. Si la tiene, ¿por qué no vino a traerla? Segundo, ¿qué está pasando donde gobierna o donde gobernaron? Secuestros todos los días, balacera entre policías federales y provinciales, heridos a los turistas. Digo, no me vengan con cuentos, no usen demagogia barata. Digamos, seamos responsables en este tema, porque es un tema preocupante. Gracias por haber venido. A usted, muy amable. Gracias. 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 Gracias.